En los centros de cómputo, incorporar tecnología de inteligencia artificial. Estamos aplicando inteligencia artificial ya. Ya estamos aplicando inteligencia artificial. Algoritmos que permiten detectar las grafías, las diferentes formas de describir un 7, un 4, un 2, un 1, de forma tal que aligeremos o reduzcamos el tiempo de la doble digitación que se hacía en los otros de cómputo.